Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de agosto vamos a estar en el parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de agosto estamos llegando para hacer temblar tapés y tú no puedes esperar. Sábado 4 de agosto, noche latina en el parador. Está siendo realizado durante hasta quarta y quinta-feira en la sede del Arrozão y en el Sino Alvino, más una etapa regional de Gergas en el municipio de Tapes. Al todo, 15 municipios participan en los juegos escolares en la modalidad del voleibol. Nesta quarta-feira, la categoría masculina entró en cuadra y en la quinta-feira es la categoría femenina a dar un show dentro de cuadra. El evento cuenta con apoyo de los coordinadores del gimnasio de esportes Arrozão.